¡Buenas gente! Aquí General Coletillas en un nuevo vídeo, en un nuevo caso semanal, hoy día 10 de acuerdo de noviembre. Vamos a ver los modificadores que tiene esta semana, porque tenemos a los dos hermanos, a los dos Valus, ¿de acuerdo? Y tienen unos modificadores bastante reñidos, ¿de acuerdo? Tendríamos goteo, que ya sabéis que la habilidad de recarga de la zupe y granada va más lento. Igualado, los escudos del enemigo resisten todo el daño elemental, este shungo. Conectado a tierra, los jugadores sufren más daño cuando están en el aire, ¿de acuerdo? Cuidado al zartar. Y brazos pequeños, ¿de acuerdo? Que sería que hacemos mucho más daño, o un poquito más de daño, con las armas principales, ¿de acuerdo? Este hay que tener mucho cuidado con igualado, ¿de acuerdo? Y lo que os voy a dejar es con los tres finales, ¿de acuerdo? Primero con el titán. Ya estáis viendo que ya están los dos aquí, ¿de acuerdo? Tanto el que zarta y os mata a ampone como el que lanza los cohetes. No voy a poner toda la partida entera porque de verdad me ha dado mucho coraje y ahora lo vais a entender cuando veáis los premios, pero estoy ya por ni hacer los casos, porque ya es que no sé yo lo que voy a ganar yo haciendo los casos. No sé, las armas, es que no se le puede ganar ya nada. Pero bueno, de todas formas, como toda la semana lo estoy poniendo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es eso, voy a poner el final de los tres para que veáis los tres premios y así os quedéis también con la boca abierta como me he quedado yo esta semana porque no tiene nombre hecho. Y nada, señores, en verdad es que ha sido un palo bastante grande el ocaso de esta semana, yo esperaba otra cosa mejor. Mayormente a veces salía artefacto una puñetera vez, pero no. Y nada, ¿qué deciros? Pues que estoy un poquito más perdido, así no estoy subiendo tantos vídeos porque lo debería haber dicho al principio, pero es que estoy muy, muy, muy ligado, ¿de acuerdo? He estado a punto hasta de no subir, digamos, más vídeos, digamos, esta semana o durante un tiempecito, pero ¿por qué? ¿qué coño? Por lo menos el ocaso, el vídeo de Zur, lo que pueda, así lo iré poniendo. Como ya sabéis, ya tengo la RAID subida, ya hay muchas cosas subida, que es que no hay cosas tampoco como para subir, que ya en otro vídeo ya explicaré una cosilla que quiero hacer, ¿de acuerdo? Para ayudar también a muchos canales que hay por ahí de gente que está empezando, que es algo que no ha hecho nadie conmigo, ¿de acuerdo? Pero yo soy así y veo que esto cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Levantarlo y siempre si se echa una manilla a alguien que está más fuerte, a los más debiluchos, pues ¿qué quiere que te diga? Pues eso es lo que se llevan, ¿sabes? Y uno pues siempre, siempre se siente pues mejor con uno mismo, ayudando a la gente, ¿de acuerdo? Porque esto es así, esto no tiene otro camino. Y nada, yo creo que eso lo voy a dejar ir, ¿de acuerdo? Ese tema, porque en el próximo vídeo ya intentaré comentar un poquito más hondo o más profundo ese tema, ¿de acuerdo? Que quiero, quiero lo que es mi canal, intentar, a ver, no patrocinarnos, no solamente da a conocer algunos canales que están empezando, como ya hice con Kira, ¿de acuerdo? Que empezó con su canal, lo saqué en varios vídeos, estuve diciendo que os pasaseis por su canal, que pues lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con más canales, no solamente con los que juegan conmigo, con mis amigos, ¿de acuerdo? Sino con más chavales que estén empezando. Que creo yo que, como estoy diciendo y como he dicho, ¿de acuerdo? Que siempre es bueno. Bueno, a mí ya mucha gente de los que me conocen saben que a mí nadie me ha ayudado, ¿de acuerdo? A mí sí me ha dicho mucha gente de que jueguen con ellos, eso sí es verdad. Yo tuve que tienen muchísimos suscriptores, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué os digo? Yo he dicho que no, así de claro. He dicho que no, no por nada, sino porque no me lo han dicho cuando he tenido 500 suscriptores, he tenido 400, he tenido... No, me lo han dicho cuando he tenido 3.000, ¿de acuerdo? Y uno puede ser bueno, pero no uno no es tonto, ¿de acuerdo? Es así de claro. Pues por eso lo digo yo, que yo lo que voy a hacer, ya lo explicaré en el vídeo que viene, ¿de acuerdo? Voy a ayudar a los canales que tienen muy poquitos suscriptores, ¿de acuerdo? Voy a intentar echarle una mano a todos los que pueda, porque ya que estoy aquí, por lo menos me quiero sentir más útil todavía. Yo sé que hay mucha gente que me agradece que un vídeo u otro... A ver, estas son tonterías, diciéndolo claro, ¿de acuerdo? El ayudar a más gente hace que uno se despierte mejor, que uno duerma mejor y que se sienta mejor persona. Y si eso, hay gente que lo piensa así, pues muy bien. Y hay gente que no lo piensa así, ¿de acuerdo? Hay mucho egoísta por el mundo porque la cosa hay mucho convenio, ¿de acuerdo? Pues nada, haciendo claro. Yo soy como soy y si no me conocéis todavía, ya me conoceréis bien, ¿de acuerdo? Todos los que juegan conmigo me conocen muy bien y saben como soy, que siempre que puedo ayudar, siempre estoy ahí, ¿de acuerdo? Y si ayudo lo que es en un juego, ¿por qué no voy a ayudar en YouTube? Y nada, señores, yo no os voy a dar más a la charla porque valiente comer de cabeza que se me ha ido por aquí, ¿de acuerdo con el tema este? Pero es que es verdad que me pica que ahora me lluevan las invitaciones de todo el mundo. ¿Venga, juega conmigo? No, 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 no. A ver, esto no es así, señores. Y bueno, los premios, señores, ya habéis visto que es una mierda mío, es que ni lo he dicho porque es casi una caca con el S0, con el cazador, con el titán, con todo, ¿de acuerdo? Y nada, esto es lo que siempre os digo ya, espero que os haya gustado el vídeo, saluditos y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!